Imagínate un lugar en donde todas las mujeres podamos honrar a nuestras ancestras femeninas. Un lugar en donde creamos una comunidad donde todas son incluidas. La abuela, la madre, la hija, de todos los tamaños, de todas las razas. Un lugar seguro en donde creamos lazos de hermandad, en donde nos empoderamos unas a otras. Un espacio para celebrar a la mujer, para celebrar lo divino femenino. Un espacio sagrado y seguro donde podamos hablar, donde podamos abrirnos sin ser juzgadas. Donde podamos ser solidarias unas a otras. Un espacio de autocuidado, pero también donde nos cuidamos unas a otras. Círculos de mujeres existe y se llaman Círculos de Mujeres. Si tú no conoces los Círculos de Mujeres y te gustaría participar y crear Círculos de Mujeres, dejo en mis links de mis redes sociales un e-book que te puede interesar. Para que te integres a nuestra comunidad, a la comunidad Tribu de Diosas, que queremos crear una hermandad, aprender sobre Círculos de Mujeres, sobre técnicas holísticas que nos permitan empoderarnos y crecer juntas, y poder realizar Círculos de Mujeres juntas. Entonces, tienes mis links en YouTube y Facebook. Me encuentras como Patricia Reddy, con doble D de dedo, E-Y. En Spotify, también encuentras mis redes sociales. En donde mis redes sociales van a estar los links que te llevan directamente para unirte a la tribu y recoger ese e-book. Que además, no solamente es el e-book, iré subiendo más recursos que iremos incorporando para realizar Círculos de Mujeres, para unirnos a Círculos de Mujeres, para crear Círculos de Mujeres. Me encuentras también en mis redes sociales, en Instagram como patriciareddy.oficial. ¿Vale? Ahí está. Si quieres saber más sobre Círculos de Mujeres, si quieres unirte a nuestra comunidad, a la comunidad Tribu de Diosas, porque Diosa, tu tribu te está esperando. Y bueno, ¿qué es un círculo? Un círculo de mujeres sí es una reunión de mujeres, pero no es una reunión como una reunión de amigas. Las reuniones de amigas son reuniones donde no existe ningún tipo de protocolo o ningún tipo de estructura, en donde no vas con ninguna intención más que la intención de pasar el tiempo juntas y ya, de hablar de lo que surge en el momento, de empezamos con un tema y terminamos con quién sabe qué cosa muy diferente a lo que empezamos. ¿Les ha sucedido? Sí. En donde, lamentablemente, hay a veces amigas que se le ocurre por ayudar o por no, o porque se les suelta la comunicación, de repente hablar también de algunas cosas de nosotros. Ha sucedido, lamentablemente. Entonces, es ahí donde los Círculos de Mujeres refuerzan la idea de comunidad, la idea de hermandad, de solidaridad, de que todo lo que se hable en el círculo, se queda en el círculo. Porque son mujeres que ya están asistiendo a un evento con un nivel de conciencia más avanzado. Cuando ya te das cuenta que quieres seguir creciendo en tu espiritualidad, en tu crecimiento personal, en tu interior, que estás en ese camino de autoconocimiento y de querer crecer cada vez más como ser humano, pues son mujeres que son más conscientes y que deciden incorporarse a este tipo de lugares, a este tipo de reuniones. Entonces, si el Círculo de Mujeres es un lugar donde las mujeres se empoderan, donde hay una intención, donde hay diferentes temas que hablar dependiendo del círculo, cada quien establece la intención del círculo, eso lo hace una persona que es la guía, que es la facilitadora del círculo, que va guiando a las demás mujeres, que no es maestra, que no es líder, y que cada una de las mujeres en su momento somos líderes, porque esa es la idea del círculo, que no haya ninguna jerarquía. Se habla de lo que se tenga que hablar, se expresa de lo que se ha vivido cada una de nosotras, cada una en su momento le da un lugar a cada una de ellas, porque de repente cuando estamos en una reunión informal, no les ha pasado que en las reuniones de mujeres de repente hay una amiga que siempre habla más, como que no da oportunidad de hablar a otras. Y en los círculos de mujeres eso se tiene muy en cuenta, que hay que ser conscientes de que hay que expresarse y abrirse, pero también hay que dar oportunidad a cada una de las participantes de poder hacerlo. Y que además tengamos la capacidad de escucha, que se ha perdido muchísimo hoy en día con esto del querer ser protagonista, y nos cerramos a que yo solamente yo, yo, pero no escuchas a los demás. Y es algo que se trabaja mucho dentro de los círculos de mujeres. Así que en los círculos de mujeres se exploran diferentes temas, se exploran, bueno, inicialmente se hablaba mucho sobre menstruación, se sigue hablando sobre la menstruación, sobre los ciclos lunares, sobre la vibración de las lunas, pero hoy en día hay diferentes tipos de intenciones del círculo, porque en todos los temas de la vida de las mujeres estamos involucradas, y es importante hablar de todo lo que nos haga crecer, de todo lo que nos una. Así que anteriormente se hablaba de ciertos temas, hoy se habla ya de muchísimo más. Y de los orígenes de los círculos de mujeres les voy a hablar en el podcast a continuación de este, de cómo surge la idea de hacer círculos de mujeres, porque es una idea bastante, bastante vieja. Se hacía desde muchísimos años atrás, y que hoy estamos retomando. Fíjense, estamos retomando lo de nuestros antepasados. Y hoy ya se hace de diferentes maneras, tenemos muchas más herramientas, entonces el círculo se hace, se puede hacer en el piso sentadas, sentadas en sillas, utilizar diferentes herramientas, actividades. No, es una, tenemos una gran diversidad de elementos para poder realizar dentro de nuestros círculos de mujeres. Y bueno, son espacios en donde sí, se llora, se llora mucho, porque las mujeres venimos cargando muchísimas cosas. Las mujeres venimos cargando hasta las cosas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas. Todavía muchas mujeres estamos cargando eso. Entonces, tenemos mucho sentimiento. Y en ese espacio, de repente te va invitando al mismo espacio, a decir, hey, me pasa esto. Y es cuando otras mujeres también dicen, a mí también, o yo lo viví. Y te das cuenta de que no eres la única. Y te das cuenta de que a veces también nos ahogamos en un vaso con agua y que otras personas están sufriendo mucho más que tú. Si apoyas a la otra y te das cuenta de también cómo sanar tú misma. Y así que es un espacio de liberación y de sanamiento, de sanación. Eso es. Es un espacio de sanación para cada una de nosotras, en donde se mueven muchas energías. Por eso es importante que todas las personas que tengan la oportunidad de hacer círculos de mujeres lo hagan. Porque ustedes mismas se darán cuenta de cómo las mujeres están sufriendo mucho. A mí me pasó que yo estoy en un grupo de Facebook y de repente las mujeres como miembro oculto comienzan a narrar sus historias y es terrible todos los días leer historias demasiado demasiado tristes de las mujeres de lo que estamos viviendo. Entonces somos muchas las que todavía necesitamos sanar y somos otras quienes ya han salido de ese cuadro de tristeza y pueden ayudar a otras hermanas. y ese es el poder del círculo porque el círculo no nada más es una sanación personal es una sanación familiar una sanación de la sociedad porque las mujeres cuando una mujer se sana se sana una familia y se sana una sociedad. Ustedes saben muy bien que la el impacto de la transformación de una mujer es enorme. entonces imagínense si yo hago círculos y después tú haces círculos de mujeres y después otra persona hace círculos de mujeres y la cadenita se va haciendo grande 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 imagínate el cambio que podemos hacer juntas enorme enorme hemos avanzado mucho mujeres pero no hay que bajar la guardia no hay que bajarla y para eso existen los círculos de mujeres así que si tú deseas aprender más sobre círculos de mujeres y deseas obtener recursos ya te pasé por ahí en mis links viene el ebook y viene ahí mismo para que te unas al grupo de whatsapp porque ya te lo dije diosa que tu tribu te está esperando y te nos vemos en el próximo podcast para hablar sobre este origen porque hay muchos detalles históricos muy interesantes sobre el origen de los círculos de mujeres quieres conocerlos entonces aquí te veo este sígueme conectemos en mis redes sociales dale like en mi página de facebook o dale suscribir en mi canal de youtube de donde sea que me estés escuchando únete únete a esta comunidad entonces diosa te mando muchísimos muchísimos besos abrazos y empodérate para empoderar vale bye bye un 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 re un Gracias.